Hermanos y hermanas, donde se encuentran, pues queremos enviarle un saludo especial y pues quiero pues agradecer a quienes estuvieron pendientes de la transmisión de Facebook Live pues justamente a las 5 de la tarde teníamos programado un conversatorio virtual sobre los impactos de la pandemia en comunidades indígenas y campesinas de Guatemala no hemos podido allí entrar todos, hemos tenido algunos problemas técnicos pero decidimos precisamente abrir las cámaras de Codeca Guatemala precisamente para eso hablarles un poquito sobre en este caso la situación que está pasando Guatemala que en este caso pues comunidades indígenas, verdad, están pues llevando todo lo que se viene dando, verdad en relación al COVID-19 así que nosotros estamos desde los territorios, intentamos conectarnos pero por alguna razón no hemos podido y pues les ofrecemos ahí las disculpas necesarias mi persona era parte de los expositores, verdad de este foro virtual que pues precisamente es algo a lo que también la pandemia nos está empujando nos está empujando, así que ahí está precisamente el gallito cantando, ¿no? en la casa y pues definitivamente vamos a platicar, vamos a dialogar precisamente no se pudo llevar a cabo el foro, pero vamos a transmitir un breve espacio justamente para que de alguna manera podamos compartir las ideas que se habían planteado así que en este caso yo creo que tocaba hablar de lo que está pasando en nuestras comunidades yo soy Edwin Sánchez, soy comunicador y defensor de derechos humanos, verdad soy del pueblo Mayamán y en este caso yo les quiero comentar cómo se está viviendo la pandemia en mi comunidad en la comunidad las personas precisamente se han organizado los cocodes, personas individuales se han organizado producto de la ausencia del Estado es decir, aquí lo único que ha llegado a la comunidad es bueno, el presidente ha dicho que va a haber esta medida pero Estado realmente en nuestra comunidad no existe sencillamente todo el esfuerzo que se está haciendo de parte de la comunidad pues es eso mismo, producto de la organización comunitaria eso por un lado, ausencia del Estado por otro lado, en este caso las comunidades han sido afectadas seriamente ahí sí que, como decían los hermanos no sólo este gobierno pando, más la pandemia termina de ajustar el asunto precisamente las comunidades no saben en qué momento el presidente va a cambiar de opinión entonces hay personas que han, en este caso han resultado afectados porque no pueden salir a vender lo poco que producen el chipilín, por ejemplo, el mango aquí en mi comunidad, en nuestras comunidades de la zona MAM de Retaluleu hay muchas personas que, en este caso, han perdido su producción porque al presidente de un día para otro se le ocurre cambiar las medidas se le ocurre decir, bueno, esto ya no, esto sí entonces, en el nivel económico no se puede salir a trabajar lejos algunos que tenemos nuestros trabajaderos cerca el poco espacio donde tenemos, intentamos por lo menos ir a estos lugares en el aspecto organizativo, lógicamente, no nos podemos reunir no nos podemos encontrar entonces, definitivamente, el aspecto organizativo también se ve afectado ¿verdad? y que, en este caso, las comunidades donde existe movimiento social se imposibilita, digamos, el hecho de poder reunirse y hacer asambleas comunitarias y poder compartir las relaciones humanas han cambiado muchísimo ¿verdad? por supuesto que uno extraña hablar con los familiares, con los amigos pero los más afectados, en este caso, son los niños los niños que preguntan cuándo vamos a ir a escuela los niños que preguntan cuándo vamos a poder salir por supuesto que el impacto psicológico que esto ha generado más amarillismo de medios de comunicación más miedo de estado fallido, corrupto definitivamente cala en los más chicos y por supuesto, los ancianos no digamos no, pues, los ancianos se van a morir son los más propensos entonces ya no hay que visitarlos y resulta que nuestros abuelos en gran medida ¿sí? esperan de sus familiares que lleguen a visitarlos que les lleven comida en el caso de mi abuelo, por ejemplo mi abuela y mi abuela viven solos y entonces con esta situación nos dicen es que no hay que ir a visitar al abuelo ellos ya no pueden trabajar y entonces el impacto psicológico que esto ha tenido en las comunidades ha sido pues definitivamente tremendo el miedo siempre el miedo por delante y entonces a partir de esto el aspecto político ha cambiado por supuesto ¿verdad? los políticos en este caso a través de ese miedo han aprobado han prometido ayudas que jamás ha venido a las comunidades precisamente hace un par de minutos hablábamos con algunos vecinos de mi comunidad por ejemplo en el área de la cintal el área MAM y me decían no, es que tal fulano le dieron 150 raciones de víveres y este fulanito allegado del alcalde repartió víveres únicamente otros allegados que ni siquiera son necesitados bolsitas inclusive algunos que decían este maíz que regalaron de esta bolsa va a servir para los pollos o sea no es agente necesitada entonces es allegados políticos entonces los políticos han utilizado esta pandemia para que inclusive meterle temor a la gente y que ya no fiscalice ni siquiera al alcalde alcalde está viniendo aquí por ejemplo aquí nomasito con el vecino a dejarle víveres ha entrado gente del ejército pero si ustedes van a ver la casa que tiene ese vecino pues definitivamente no lo necesita entonces ayudas a gente realmente necesitada no ha llegado bueno eso por un lado es lo que está pasando en la comunidad pero también tenemos que hablar de la parte positiva que en este caso la pandemia ha dejado o ha dejado como enseñanza a las comunidades hoy aquellos que por alguna razón y allí me incluyo dejamos de cultivar nuestros alimentos y empezamos a creer en supermercados esta pandemia nos ha hecho volver a sembrar nuestro chipilín nuestra hierba amor a nuestro frijol esta pandemia en el aspecto positivo nos ha enseñado que nosotros sin madre tierra no vamos a sobrevivir porque el estado está ausente el gobierno nunca va a llegar entonces esta pandemia nos ha enseñado que quien produce alimentos no es supermercado porque no nos quieren ni siquiera dejar ir al supermercado o sea este encierro lo permite así así lo ha planteado el gobierno no puedes ir al supermercado te encierran entonces a donde tiene que acudir a tu patio a tu huerto entonces perdón el aspecto positivo de esta pandemia es que nos ha enseñado si que tenemos que volver a la tierra que tenemos que cultivar nuestros alimentos pandemia no va a perdonar estado fallido no te va a perdonar entonces esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que cultivar nuestros alimentos por otro lado nos ha hermanado mucho más hay compañeros que en serio están pasando necesidades y que nos ha enseñado esta pandemia la solidaridad la comunidad eso que ya habíamos olvidado producto del bombardeo en medios de comunicación esta pandemia nos ha enseñado a que tenemos que ser más solidarios antes yo recuerdo cuando se hacía una casa todos colaborábamos cuando una hermana se aliviaba todos iban a hacer favores todos acudían a apoyar a esa compañera que había traído a la vida ya a otro ser humano a otro chiquillo a otra chiquilla y todos llevaban tortillas con tomate con chiltep con lo que ustedes quieran a toles esta pandemia nos está enseñando la solidaridad la organización pero sobre todo dignidad dignidad porque hay casos en donde ha llegado la bolsita con frijoles y gorgojo o sea hay dignidad en este pueblo al final de cuentas y que te den producto de tu necesidad que te den eso con gorgojo cuando tú puedes puedes con tus manos también cultivar tus alimentos es una enseñanza que nos que nos está dando esta pandemia y algo también que nos está enseñando la pandemia es usar nuevas tecnologías hoy les aseguro que muchos hermanos y hermanas están usando por lo menos whatsapp que si ustedes quieren está controlado y todo pero nos está empujando a explorar otro tipo de comunicación alternativa y en este caso por ejemplo nosotros hoy que no hemos podido lograr transmitir no quiere decir que lo vamos a dejar ahí vamos a ir aprendiendo vamos a ir explorando nuevas técnicas de comunicación entonces pandemia en realidad también nos muestra dignidad yo admiro mucho y saludo mucho a los hermanos de Jutiapa que entre campesinos se están ayudando de campesino a campesino nosotros no estamos mendigando a este estado fallido no estamos mendigando a este estado corrupto han aprobado préstamos entre comillas para ayudar a la gente no lo van a hacer estamos exigiendo derechos estamos exigiendo derechos si nos tienen endeudados hasta la coronilla con el coronavirus pues que le den al pueblo lo que le han prometido y lo que han prestado esa plata entonces nosotros lo que vemos justamente ahora es también más apropiamiento de la gente en la comunidad más preocupación de las cosas que nosotros podemos hacer entonces definitivamente nos ha dejado cosas positivas la pandemia ah bueno entonces si ahora esta pandemia nos está atacando entonces nosotros también tenemos que volver a nuestras medicinas ancestrales muy importante el limón el jengibre el ajo esta pandemia yo les aseguro que muchos ya se habían olvidado del jengibre del ajo de los limones esta pandemia nos enseña que somos vulnerables por supuesto hemos vivido a muchas pandemias a lo largo de la historia de la humanidad esta pandemia sencillamente nos enseña que nuestros abuelos y nuestras abuelas también tenían una forma de contrarrestar de protegerse y estaba en la naturaleza algo que el capitalismo y en este caso el neoliberalismo nos había quitado mentalmente ah no es que si estás malo ve por una aspirina en la farmacia es que si tienes gripe ve por un tapsín en la farmacia ahora con esta pandemia si estás malo ve por jengibre o siembra jengibre ve por por ajo consigue ajo ve por limones pandemia nos enseña que la madre tierra nos puede curar y tenemos que protegernos porque este estado fallido si le conviene que todos resultemos infectados y muertos porque así más fácil saquear a un estado más fácil robar entonces definitivamente coronavirus covid-19 nos ha enseñado otras maneras de vivir otra aspiración de vida que no necesariamente tiene que ver con lo con lo económico lógicamente como pueblo tenemos que empezar a pensar en nacionalizar y recuperar nuestros bienes que han sido privatizados hoy en el guate no te va a perdonar exa no te va a perdonar en vez de que ellos ayuden a la población gobierno les va a asignar millones de plata todavía y tu factura te va a estar llegando y va a aumentar mucho más entonces pandemia nos ha enseñado que empresas no son solidarias pandemia nos está enseñando que empresas solo cuidan sus intereses donativos solo para evadir impuestos eso es mis hermanos trato de ser breve traté de ser breve abrimos micrófonos en vivo porque no pudimos ahí transmitir por alguna razón técnica y pues vamos aprendiendo es parte de nuestra vida en las comunidades no estamos familiarizados con estas cosas pero yo creo que también COVID-19 nos empuja a esto yo quiero enviar saludo a todos los hermanos y hermanas en todo el país si menciono por departamento tal vez se me escape alguno entonces 22 departamentos de Guatemala mis saludos hermanos y hermanas de Centroamérica también hermanos y hermanas a nivel mundial habían algunos que estaban pendientes ahí de la transmisión muchas gracias lo vamos a seguir intentando de alguna manera esto va a resultar les envío mi saludo muy solidario cuidémonos muchísimo porque los estados fracasados no lo van a hacer por nosotros no lo van a hacer no lo van a hacer no lo van a hacer así como